¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en ama. El ama de casa es ahora... ¡Una cosa! ¡Todos viven la magia del carnaval! ¡Gualeguaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores... ¡Refiquetear! Y hoy... Sé feliz que al tanto... ¡Dale rienda suelta a la emoción! Un mágico mundo encontrarás... ¡En Eterno Carnaval! Sé feliz que al tanto... ¡Dale rienda suelta a la emoción! Un mágico mundo encontrarás... ¡En Eterno Carnaval! SUSCRÍBETEAR LAS GANADRIDES Y, Soy eterno... Carnavalero... Debo alevo hechos para el mundo entero. Y soy eterno carnavalero, de Gualebo y Chum para el mundo entero. Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Y contagia la pasión de mi ciudad. Eterno Carnaval Con su baúl, yo voy a ir a reparte alegrías. Viví el carnaval con la vida, la vida con el carnaval. Y yo te quiero ver así, cerrar los ojos y sentir. La ciudad de los poetas, Juan de Gualebo y Chum para el mundo entero. Y que nos sientan así, con las caretas que queremos vestir. El carnaval con la vida, la vida con el carnaval. Y me dicen carnaval, si me dicen carnaval, saben cómo me va. ¡Azul y blanco! ¡Toma! El carnaval, que pase, pase lo que pase. Voy a seguir cantando, cantando y bailando en el carnaval. Para que me dicen carnaval, saben cómo me va. ¡Azul y blanco! ¡Toma! Muy bien, señoras y señores, qué programa vamos a tener en el día de hoy. Con protagonistas, con noticias, con novedades. Tengo una reina que... ¿la cuento o no la cuento? Bueno, eso es parte de lo que vamos a tener esta noche. Hay novedades de cada una de las comparsas. Se viene, se viene preparando la edición 2023. Hoy se va a realizar, o mejor dicho, en este momento ya se está realizando el concurso de opciones donde se van a presentar aquellos que quieran dirigir la prensa del carnaval y las redes sociales. Esto no se había hecho de esta manera anteriormente. Siempre se convocaba, siempre había gente que iba junto con la productora, con distintas opciones, pero esta vez el formato es distinto. Va a ir prensa por separado, también va a haber prensa nacional que va a depender ya, sí, de la productora, en este caso de CB Producciones, de Copito, Venencio, y también, digamos, básicamente lo que están buscando es el contacto local en cuanto a prensa para atender los medios y para hacer las acreditaciones. Y también el equipo de redes sociales, que bueno, me parece muy acertado que sea independiente, o sea, mejor dicho, que dependa de la propia Comisión de Carnaval y que venga, suponemos, de nuestra ciudad. Pero nos vamos a meter con lo que va a suceder el próximo 3 y 4 de diciembre. Vamos a presentar como corresponde. Muy bien, señoras y señores, vamos directamente a charlar con uno de los referentes de este ya anunciado primer encuentro de baterías batucadas y pasistas de la ciudad de Gualeguaychú. Bienvenido, Juan Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás, Raúl? Buenas noches, ¿cómo anda la gente? Bueno, nosotros muy bien y ansiosos porque, bueno, van avanzando los meses y se va acercando este primer encuentro. Así es, así es. Va generando un poquito más de ansiedad. O sea, mi ansiedad común está multiplicada. Imaginate lo que soy, ¿no? Y bueno, junto con la flaca estamos con Ale terminando ya la convocatoria de todos los participantes, ya sea como seminaristas o como jurados y a la vez la convocatoria de los diferentes grupos. Así que en cualquier momento ya empieza lo que es la difusión y la parte más oficial, digamos. Pero bien, venimos muy bien. Bueno, vamos a recordar el formato. Van a ser, ¿cuántos días el encuentro? Bueno, el 3 y 4 de diciembre van a ser dos días de encuentro con la posibilidad de... A ver. Nada, nada, vos me dices que vayamos a poco. A tu día me retaste, ¿te acordás? Me dices, Juanca, me tiraste toda la información, así no es, me enseñaste hace un poquito de lo que te gusta a vos. Claro. Entonces, va a haber una sorpresa quizás. Tengo que, además tengo que juntarme con la gente para charlarlo también. Pero quizás se tenga que agregar un evento más al evento. A los dos días. Un subproducto adentro de ese mismo producto. Así que viene muy bien todo. Bueno, me imagino que esto responderá también a lo que vas teniendo como devolución. La expectativa que se ha ido generando dentro del mundo carnavalero, porque estos encuentros, básicamente, que ya se realizan hace más de 10 años en distintas ciudades de la Argentina, congregan a muchos integrantes de batucadas, de baterías de distintos lugares del país y realmente son numerosos, ¿no? Son encuentros totalmente numerosos, son convocativos, digamos, del lado de donde lo miré, es tanto gente que viene a participar y a hacer lo que nos gusta, a gente que viene a mirar y a pasar una noche, una jornada a todo ritmo. Son encuentros totalmente multitudinarios, digamos, y abarcativos. Vas a encontrar de todas las ramas percusivas, de todos los niveles, de todos los estilos, es algo magnífico lo que sucede en cada encuentro. Y cada encuentro tiene una identidad y cada identidad tiene su estilo y su forma y, bueno, y uno con estas cuestiones de convivir en estos encuentros va dejando lo que uno sabe y a la vez vas tomando cosas y vas aprendiendo continuamente. O sea, son totalmente necesarios y aparte de, bueno, en el caso mío que soy un apasionado y Alejandro también, Guayuachú tiene un montón de gente con las mismas condiciones que nosotros y creo que nos va a hacer bien a todos, tanto para aprender como para enseñar. Es una mezcla terrible de culturas, así que abarca un montón de cosas, más allá de la convocatoria, lo que deja también. Bueno, vamos por parte. Para lo que es, digamos, los participantes, las delegaciones que van a llegar, ¿cómo se organiza? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos van a ser? Mirá, de dónde vienen tenemos de diferentes lugares del país. Por el momento te puedo dar aquellos ejemplos de La Rioja, Catamarca, Córdoba, también vamos al sur, al Tierrafuego, están preguntando, más cerca de acá dentro de la provincia, pueblos más, pueblos más, ciudades más cerca a nuestra ciudad. Qué sé yo, hay de todas partes, de todas partes es como que, que bueno, generalmente sucede en diferentes encuentros, pero bueno, el nuestro tiene la particularidad de, bueno, ya sabés, a todos lo hablábamos, el árbol de Guaychú también es una, es el motivo más grande quizá de venir y pisar este gran escenario, nuestra pasarela, y bueno, tienen de todas partes. Inclusive, inclusive están hablando mucha gente de Uruguay, Uruguay tiene, más allá de la rica cultura de los tambores, de candombe, las murgas y todas esas cuestiones, también hay mucha, muchísima raíz, se está arrascando muchísimo el zamba, ¿viste? Y hay en Artigas, en Montevideo, bueno, y el otro día estuve con un colega tuyo, una entrevista en Montevideo, que me está haciendo el nexo con todas las baterías de allá, y la semana pasada tuvimos, bueno, una entrevista con un canal de Paraná, tiene una dimensión terrible y de a poco vamos, vamos cubriendo todo lo que podemos en cuanto a la información, y bueno, y se está haciendo internacional, y bueno, más allá de todo lo que estoy diciendo, también contamos con gente de Brasil también que va a venir a capacitarme y a jurar, así que es terrible la perspectiva que hay. Bueno, ¿cuántos, así a grosso modo, cuántos artistas calcula que van a estar presentes ese fin de semana en Gualegucho? La verdad que si es por mí tenemos que estar un mes pasando batucadas y baterías y grupos de percusión, porque la verdad que todo el mundo quiere asistir, pero también con Ale queremos que esto sea el principio de algo, que va a ser totalmente, seguramente grande, y queremos que la organización prime, y que no por ser abarcativo y meter todos, se haga denso todo la cuestión de comunicativo de la organización. Entonces tenemos como un número en la cabeza de lo que es óptimo, como para poder hacer un buen espectáculo, que se disfrute tanto nosotros como el que viene a tocar, y además van a haber otras series de animaciones dentro de nuestro encuentro, y entonces queremos que sea todo medio, que esté medio repartido. A ver, para responderte, yo creo que con 25 delegaciones a un tope de 30 sería lo ideal, y ya medio justito, ya rozando los límites de lo que nosotros pretendemos. ¿Y normalmente esas delegaciones cuánta gente están...? Y generalmente van a tener grupos de... Existen grupos de 25, 30 integrantes a 50 y 60. Lo que te digo que por ahí también viene gente que colabora, vienen batucadas, vienen ballet de batucadas, lo que le hicimos nosotros acá en Guayhuaychú, el ballet de batucadas, hoy también vienen en lo que les haría en la jerga del samba, las alas de batería, que él seguía en el mismo formato. O sea, yo creo que por delegación tienen que tener en cuenta que vienen en colectivo, la mayoría, y son colectivos de 60 plazas. Y después si vos querés multiplicar 25 por 60, está ahí, si tenés la calcu... Sí, más de mil personas, más de mil personas. ¿Eh? Más de mil personas. Y eso por día. Claro. Ah, por día. Sí, porque vos tenés lo que es batucada, sería el sábado y el domingo sería batería o viceversa. ¿Qué pasa con esta fecha tan especial que nos tocó en calendario, de acuerdo a lo que nos fue proponiendo? Recordemos que todo esto también está siendo apoyado totalmente desde el municipio, ¿no? Y cuando buscamos fecha para el evento, surge esta fecha que es el 3 y 4 de diciembre. Y resulta que el 3 de diciembre también es el Día Internacional del Samba. O sea, entonces estamos viendo cómo darle la vuelta al encuentro. Si por ahí empezamos con el samba, y por ahí tenemos que, para festejar ese día también, porque es muy festejado en este ambiente, en todas partes. Entonces, sería ver qué se larga primero, pero en sí serían esos dos días, ¿sí? Bueno, escúchame. Y cada día tiene sus distintas agrupaciones, por supuesto. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, ahí por la cuenta que estoy sacando, alrededor de 3.000 artistas van a pasar entonces el fin de semana. Es una cantidad muy importante. Es una cantidad importante que a la vez también tenés que sumarle, si querés, van a haber números representando a nuestro carnaval. O sea, van a estar nuestras batucadas de ya están todas invitadas. También estoy hablando de a poquito con todos los artistas locales y ver que se puede ir armando. O sea, a toda la gente invitada hay que sumarle los números que podemos sumarle desde acá al evento. Y también es la idea, también mostrar nuestro carnaval base, maíz, que es el carnaval de las cornetas. O sea, creo que tenemos que ir armando un poquito ese número. Pero sí, va a haber todo. Y bueno, van a haber bandas invitadas también. Va a venir una banda de guay. Va a haber una banda local, va a haber una roda local. Va a haber mucho más que el invitado. Bueno, eso para los artistas. ¿Y el público? ¿Con qué se va a encontrar? El público se va a encontrar conmigo primero, ahí, todo lindo, facherito. Pero poner a primero a Alejandra, digo, con todo respeto, vamos a poner ahí algo un poquito más atractivo, digo yo. Bueno, pero bueno, se van a encontrar, lamentablemente, si les guste, no se van a encontrar conmigo. O sea, voy a tratar lo más lindo posible. Che, Raúl. No, la idea de esto es lo que yo te decía en el principio, que se van a encontrar con un... Yo creo que vamos a definirlo, vamos a definirlo en el encuentro, vamos a definirlo como una fiesta, como un evento donde vos, por ejemplo, vos seas parte del público, que vas a ser parte de los invitados, pero vamos a hacer un ejemplo, va Raúl con su esposa, su hijo, y va a poder disfrutar de un patio gastronómico, donde poder, que yo, comer una hamburguesa, tomar una cerveza, una gaseosa, helado, lo que sea, lo que permita el patio, y a la vez en la pasarela van a estar sucediendo diferentes atracciones, van a tener una pantalla gigante, que también tenemos en cuenta que vamos a estar en una época mundial, entonces por ahí, si sucede lo mejor para la Argentina, creo que ya habíamos sacado la cuenta, necesitaríamos un octavo final, y si sucede que jugase el partido, tener la posibilidad de verlo ahí. Claro, lo vemos ahí. Sí, olvídate, y bueno, también tenemos el museo, el museo que la gente del museo está ávida de esperar todas las delegaciones, y también la gente que vaya de acá, tuvimos un día reunido con Marcela, Rodo, con Ale, viendo la forma de organizar todo el ingreso a ese lugar, para venir de nuestro patrimonio, ¿no? Ah, bueno. Y que de ellos también van a, bueno, ya te decía las bandas, otro tipo de animación, y a la vez diferentes workshop dictados por los mismos, bueno, van a haber jurados que a la vez van a ser de seminaristas, van a venir gente especialmente, van a ver que es un seminario de tabaquiño, de samba, de todo lo que es la cultura popular brasileña, de samba, malandraje, malandraje, qué sé yo, todo, van a poder disfrutar, y en cada sector va a haber alguna cuestión para ver, aparte de los diferentes stands, que van a ver que ellos están de instrumentos, de, qué sé yo, de zapatos para, o indumentaria para pasistas, y qué sé yo, pluma, perla, de todo, de todas esas cuestiones, más en lo que estimo, también van a estar los stands de las diferentes comparsas, que van a estar ofreciendo también su merchandising, y esas cuestiones. La idea es que participemos todos de este gran evento, y que la gente que venga, sea de acá o de afuera, que también van a venir seguramente de afuera, turísticamente va a ser una atracción, queremos lograr que sea una fiesta que se saquee en un calendario, se encuentre con todas esas cuestiones, un paseo a todo ritmo, vamos a ponerle, que sea de tambores, la convocatoria, pero que nos puedan disfrutar de diferentes cosas que puedan estar ahí adentro, organizadas. Bueno, vamos a estar atentos a las novedades que vayan surgiendo, y la verdad que lo que se anticipa pinta muy bien, así que, bueno, vamos a estar atentos a medida que se empiecen a confirmar las delegaciones, los jurados, porque va a ser un certamen competitivo, así que vamos a tener pasistas ganadoras, malandros, me imagino, para la categoría masculino, baterías, batucadas, va a ser una gran fiesta, dos días a puro carnaval. De dos, con opción, a ver si... A un plus. A un plus, sí, sí, por la cuestión de... ya que se va dando todo, uno arranca con esto sabiendo que puede ser explosivo, que va a ser explosivo, pero uno trata de estar con los pesos de la Tierra, y a la vez decir, bueno, vamos a empezar con esto, sabiendo que esto es lo justo, pero siempre se va a estirar, y bueno, de hecho fue pasando eso, y bueno, voy a tener que sentarnos a hablar de nuevo, para ver qué hago con eso, que me gustaría agregar, que después, bueno, en la próxima charla, si logro con Ale y la gente poder combinar esa fecha, ya lo vamos a anunciar, el encuentro Batuque ya está en marcha, y ahora no hay vuelta atrás, es para adelante, y a medida que vayamos avanzando con Ale, ya hemos estado hablando con mucha gente, y la idea es que ir sumando colaboradores y gente apasionada para ir viendo toda esta cuestión de cómo manejar toda esta situación, en pos de que sea un encuentro agradable, y que esté a la altura de todos los encuentros que hay en el país, y a la altura de lo que estamos acostumbrados acá, vivir en Gualeguichú, con respecto a la calidad del carnaval, y a la calidad de las fiestas que nos hemos acostumbrado a tener acá, entonces el desafío es grande, y es para todos, y tenemos que estar todos ya un poquito involucrados. Pero bueno, como ya te decía, estábamos en la parte convocatoria, y ahora en cualquier momento empezamos con la parte de difusión de todo lo que va a haber ahí, que bueno, como dijimos una vez con vos, que te voy a precisar para ir haciendo esa parte, difundir ya cuando esté todo confirmado, presentar los jurados, quiénes son, pasar la historia de ellos, sus currículums, sus historiales, y bueno, también las bandas que vengan, y tenemos mucho trabajo para hacer, así que te vamos a usar muchísimo, Raúl. Pero sí, con todo gusto, aparte es algo que nos gusta, esto es novedoso, y estoy seguro que se va a hacer algo que va a tener consecuencias en el tiempo, y que se va a incorporar al calendario carnavalero, es una fecha, bueno, más allá que por ahí puede coincidir con algún otro encuentro, pero siento que también hay como un lugar para todo el mundo. Creo que es una fecha que hasta, si lo charlas con la Comisión de Carnaval, se puede llegar a armar algo tipo lanzamiento, el comienzo, la apertura de boletería, no sé, por ejemplo, se podría aprovechar, ya que va a venir mucha gente del palo carnavalero de afuera, y bueno, se puede aprovechar y arrancar la venta de entradas por ventanilla, por ejemplo. Tiene un montón de posibilidades este encuentro y esta fecha, lanzamiento de temporada, lanzamiento de tantas cosas que eso lo tuvimos a cerrar, lo que ya ves con Silvana, bueno, por supuesto que todo, ya tiene una organización el municipio en cuanto a las fechas, esas cuestiones, pero bueno, yo creo que a medida que vayan sucediendo las cosas y vayan viendo, este es el primer encuentro y estamos todos a prueba, ¿sí? Yo agradezco la confianza de todo este sector que nos convocó para hacer esto, esperemos estar, o sea, esperemos, no, estoy seguro de que vamos a estar a la altura de las circunstancias, pero dependiendo de cómo se dé, y eso creo que mismo van a poder evaluar y capaz que creo que van a poder tomar la apuesta de decir, bueno, aprovechamos esta fecha para, y ojalá que sirva, porque puede generar un ahorro en un montón de cosas y a la vez hacer una explosión gigante. El carnaval es algo que convoca el mayor porcentaje de turismo acá en Guarehuaychú, así que justamente ahora estoy esperando que me llame, obviamente con Janito, mi nexo es para eso, hace rato estoy buscando la reunión con la comisión para plantearles todas estas cuestiones que tenemos en vista con Ale, y a la vez, bueno, a charlar algunas cositas que se le pueden sumar al evento, y bueno, siempre han tenido cosas muy importantes para ellos, la traer la productora, bueno, y van teniendo temas antes, si eran cuatro, tres o cinco, ¿te acuerdas? Bueno, estamos esperando el huequito para meternos ahí y charlando, pero eso que decís vos, creo que va a depender mucho de cómo lo vean, porque muchos se lo pueden imaginar, pero cuando lo vean, la magnitud, si Dios quiere, de esto, le puede, al que no esté convencido, lo puede terminar de convencer, así que ojalá, ojalá que sea una fiesta que la puedan utilizar para cualquier cosa que, como decís vos, ¿no? Totalmente. Bueno, te mandamos un abrazo, Juan Carlos, y éxitos en lo que se viene. Muchas gracias, Raúl, saludos a todos los oyentes, que siempre también están consultando y apoyando, gracias a la radio, por siempre tenerlo en cuenta, y llegamos ahí, llegamos ahí a la charla, y a medida que vayamos avanzando, te vamos a ir llamando y avisando, ¿sí? Gracias por todo, Raúl. Muy bien, Juan Carlos Álvarez, contándonos sobre los avances en cuanto a lo que es la organización del primer encuentro de baterías batucadas y pasistas de Gualeguachú, que se va a realizar el 3 y 4 de diciembre próximo. Bueno, le mandamos un saludo enorme, está Pachuchita, recuperándose de una pequeña cirugía, así que nuestra amiga Mónica, que está en Buenos Aires, escuchándonos desde la habitación del sanatorio, así que le mandamos acá toda la mejor energía en su recuperación, y que la esperamos, le vamos a dedicar después un temita musical, después de la próxima entrevista que vamos a tener, así que éxitos en su recuperación para Mónica, la esposa de Gustavo Bañato, de allá de Quilmes, un cariño grande de todos nosotros. También para Pedro Serrano, que estaba escuchando, atento a lo que se viene, Pedro dice, bueno, hay que bailar, ahí aparece él. Y saludo también para mi amiga Cristina Bermúdez Garra. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, vamos a presentarlo como corresponde. ¡Pelitos! El gallo anuncia el comienzo de una nueva jornada. Se presenta... ¡Marí, Marí! ¡Suena toque de samba! ¡Vuela, Marí, Marí! ¡Léeme! ¡Sentí la emoción! Muy bien, señoras y señores, y ya nos vamos. No sé dónde estará él en este momento, porque es andariego, es inquieto, pero los sábados está haciendo que el histórico patio de Central empiece a vibrar. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Mauro Andrada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Raúl. Me hiciste reír. La verdad es que hoy vengo todo el día. Sí, sí, sos andariego. Me contaron, sí, me contaron ahí los vecinos que sos bastante andariego. Hoy vengo todo el día. Con tres gurises, ¿sabés qué? Hago de todo. Sí, ni hablar. Te remisero, obviamente, pero hoy vengo para te hablar con mi hijo y mi señora, gracias a Dios. Pero es una etapa, porque además, ahí tenés, a ver, ya tenés interna dentro de la familia. Lo tenés al nene ahí que ya está con los tambores. El sábado estuve con tu hija, ¿cómo que se llama la...? La más grande. La más grande. Greta. Bueno, Greta, que le digo, ¿y vos estás tocando? Sí, pero no me gusta tanto. A mí me gusta... Usted te va a hacer ir bailarina, ¿eh? No, no sé. A ella le gusta el arte. Ella, cada vez que va al taller o al galpón de carrozas, se queda embobada, mira, pregunta, aprende. Aparte, me puede decir a mi hija, pero lo hace bien. Aparte va a arte, nada, no le gusta. Pero esto de tocar la caseta nos sorprendió a todos, porque ella dijo, me preguntó si podía ir a probar para tocar, a ver cómo se sentía. Pero nadie de la familia sabía que tocaba, se veía que ella cuando era más chica practicaba o iba viendo y la verdad que nos sorprendió a todos. Bueno, sin duda que, a ver, es lógico que ahí en tu casa, con instrumentos permanentemente, charlando, tocando, es casi natural que salga para ese lado, ¿no? Sí, igualmente, Raúl, en mi casa no hay instrumentos de percusión, desde hace años que no hay instrumentos de percusión. Para, no me digas que te suspendieron. No, 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 pero por una cuestión de organización de la casa principalmente, porque no tenía ningún lugar, fueron quedando los instrumentos en la casa de los gurises o en el propio club, y no. Y es año que no hay, así que ella lo ha experimentado mirando, ejercitando, jugando, como juegan al naval. Pero bueno, sí, por ahí, te digo, en algún momento en el verano hay algunos, pero no todo el año. Mirá, mirá qué bueno, bueno. A ver, esto es más meritorio, porque no es algo que lo ve entonces diariamente, pero sí que obviamente que siente la pasión. Sí, si te vuelvo a decir, nos ha sorprendido, yo como papá, estoy sorprendido de que nunca había visto sus condiciones, hasta hace poquito que se puso a tocar, prácticamente a la par de los chicos. Ahora sí va a aprender, porque aparte los gurises la van guiando y la van acompañando. Ahora, en batería aplanadora hay varios nenes ahí, podemos decir, varios sub-10. Sí, porque hemos tomado la práctica muy linda y la verdad que muy satisfactoria de que los gurises empiezan a llevar a sus hijos, y les damos instrumentos y si no se lo van pasando entre ellos y la verdad que compartir el ensayo, compartir el cannaval con ellos, uno como papá que tuvo la suerte y la suerte es hermoso. Así que como estos ensayos, si bien estamos pensando ya para el cannaval 2023, tienen que ver con ir trabajando algunas cositas que le queremos ir agregando a la batería y también les puse a un poco juntarnos, nos damos el lujo de sumar a nuestro gurise y que la verdad es que cada vez son más los hijos de los batuqueros que van a tocar con nosotros. Bueno, entonces vamos por concretamente lo que sucedió el sábado. Ya es el segundo sábado de ensayo, ¿verdad? Segundo sábado de ensayo, sí. Que se va a ir repitiendo. Este año hemos cambiado, cambiamos, cambiamos el esquema. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Y por 20 años anteriores nosotros destinábamos los ensayos ya fuertes por fines de noviembre, principalmente diciembre, y hacíamos ensayos intensos. Y bueno, y un poco acá también con la idea de Manuel de ir trabajando cosas con tiempo, ir con los preparativos con tiempo, cambiamos un poco el formato. La verdad que también un poco los años y el cansancio hace que, o intentamos por lo menos este año no llegar tan saturados en noviembre o diciembre al carnaval y hacerlo con más tiempo, entonces no sobrecargarnos hacia el final de la temporada. Es un poco la idea, a ver si nos sale. Es la primera vez que lo hacemos así con tanto tiempo de anticipación. El año pasado lo hicimos un poco así, pero bueno, nos agarró más sobre la fecha, digamos, más cerca, sobre todo la confirmación del carnaval y demás. Y este año ya con el proyecto de Marí y Marí 2023 en marcha, empezamos ahora, en medio de agosto. Bueno, a ver, de los chicos que estaban el sábado, que, a ver, yo conté, no sé, un montón, más de 50. Sí, 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 somos, somos. ¿Cuántos eran nuevitos? Mirá, no he visto, no, tres, digamos, que son chicos que están yendo a aprender, porque nosotros utilizamos estos ensayos también como una parte de hacer un poco de escuelas, hacer un poco de aula ahí y de ir viendo a aquel que le guste, que tiene un poco de idea, pero la quiere mejorar a la idea, se va sumando a estos ensayos que sirven para eso. De hecho, la primera hora fue específicamente de probar y de ejercitar, de hacer un poco de ritmo, con un poco de técnica, marcando un poco de tiempos. Y después también otra idea que estamos implementando a partir del año, es que estos ensayos sirven también para que los mismos grises vayan rotando y vayan cambiando instrumentos, o sea que no solamente, si bien en el carnaval se especifican y se especializan en uno, la idea es que ellos vayan aprendiendo a tocar todos los instrumentos, por ejemplo, que toca zurdo, si toca primera o segunda, bueno, durante estos ensayos experimenta la primera, la segunda, la tercera, el que toca kaiser, el que toca repique, el que toca repique de tamborín, el que toca tamborín, el que toca tamborín, y así vamos cambiando. Y la idea es que de a poquito puedan aprender a tocar la mayor cantidad de instrumentos. Es muy buena esa técnica, Mauro. Sí, sí, es lo que le da, a ver, da un poco, digamos, de un sentido más práctico a la formación después, después da la posibilidad de que después de tocar salir una noche con un instrumento y otra noche con otro, pero aparte está bueno, aprendí a tocar todos los instrumentos, está buenísimo, todos tienen su particularidad y su cosita linda. Y bueno, y sí, como vos decís, éramos cincuenta y pico, la verdad que es el número que estamos yendo a los ensayos, pero en realidad somos muchísimos más, estamos cercano de los ochenta ahora, hemos sumado algunos chicos más y otros que habían dejado de salir por laburo, por estudio, y han vuelto, bienvenido, y andamos cerca de los ochenta. Pero bueno, siempre preparando el sistema de rotación para el año que viene, como venimos haciendo estos años, y bueno, con la esperanza de alguna vez, algún año, algún carnaval, poder desfilar todos juntos con el número que sea. Si es ochenta, noventa, cien, bienvenido. Es un poco a lo que apuntamos. Bueno, el sábado, a ver, no te quiero poner en un compromiso, pero vimos, como sentimos ahí un perfume en el ambiente de cosas nuevas, de cosas diferentes. Digo, la fusión va a seguir, pero ¿vamos a ver cosas nuevas, Mauro? Mirá, desde lo musical, nosotros desde la parte percusiva siempre estamos metiendo cositas nuevas. Pero por ahí hay cuestiones que no se notan mucho, porque en la fusión, digamos, nosotros redisponemos la percusión para la música y para la banda, y bueno, hay cosas que es tanto que a veces, no digo que no se ven, pero se pierden la información. Sí, lo que nos hemos propuesto este año es también cambiar un poco, ir sumando diferentes rítmicas, y por ahí experimentando más el toque específico de las baterías, estilo batería de Río, batería de samba, sin perder la impronta nuestra para los cortes, que yo siempre digo por ahí. Nosotros estamos experimentando la métrica, la temática, la ecualización, la ecualización, la cadencia, el toque del samba brasilero, pero sin perder la estructura rítmica que hacemos nosotros. O sea, nuestras paradas y nuestros cambios rítmicos son más parecidos. Son, siguen siendo el estilo de las batucadas o el huachuy, no tanto del formato del samba brasilero, es lo que queremos respetar. Pero sí, sí, la idea es cambiar el esquema de lo que hacemos con la batería propiamente dicho, esto no está pensado todavía en la parte musical, eso vendrá más adelante, pero pensando también que si da la posibilidad y los tiempos y se puede meter algún tipo de acting, de momento de la batería y de la batucada o la pasita en el carnaval, también tratar de estar preparándonos para eso también. Bueno, a ver, quisiera, como te digo, bueno, en la medida en que quieras contar, pero ustedes saben que todos los años, sobre todo en los últimos, ponele, 5 o 6 años, termina la temporada y es como redundante la invasión de gente que manda mensajes y que empieza a comentar por distintos medios acerca de, pero esto de la fusión se tiene que terminar porque al final no hacen un show frente al jurado, muchos de los jurados, más allá de los comentarios, bueno, vos habrás leído las planillas del jurado y muchas veces el jurado indica que no ha podido ver nada del trabajo individual, digamos, de la batucada, de la batería en este caso, de la pasista, porque pasan caminando sin hacer ningún show frente a ellos. Esto el jurado lo ha colocado en varias oportunidades. ¿Han tomado nota de esto? ¿Cómo lo están analizando? Mirá, en mi caso personal, Raúl, yo hace muchísimos años que no leo las planillas y las pocas veces que le he prestado atención, termino concluyendo en lo mismo, es que lamentablemente no se logra entender el sentido completo de lo que hacemos nosotros con la batería y la banda. O sea, es algo que no... Está tan marcado el formato de la batucada de Sierra, haciendo show y demás, que de cualquier manera nosotros vamos tocando, vamos ejecutando, vamos haciendo cambios de ritmo, vamos haciendo diferentes cosas junto con la música, pero en el momento de evaluarlo tampoco eso se puede ver como una batucada específica de acción de show en particular, y como que el jurado no lo puede separar. Posiblemente puede ser responsabilidad nuestra también de que no hemos logrado diferenciar los momentos, pero bueno, en el caso nuestro somos un todo, con la música y con la banda es un todo, digamos, por eso individualizar alguna cuestión en el desfile es muchísimo más complejo y priorizamos el sentido de lo grupal, del todo y no de la individualidad. Pero bueno, lo vuelvo a decir, también entendemos que, como yo, en mi opinión personal, está bueno el desafío de poder meter algo que tenga que ver con diferenciarnos de lo que venimos haciendo durante el desfile, desde que arrancamos nosotros la previa ya, cuando arranca la comparsa, sin obviamente perjudicar ni el desplazamiento de la comparsa, ni la música, ni la ejecución, nada, pero bueno, es un poco... Es hacia donde apuntamos, pero no me cambia la ecuación, a mí lo que... Nosotros hacemos esto porque nos gusta y porque nos apasiona y porque lo defendemos full, la verdad es que lo recontra a mí y lo disfrutamos. La batería planadora, antes de ser la batería planadora, desfilamos 7, 8 años solo con la batucada, con el formato tradicional y no le envío nada, al contrario, me gusta mucho. Pero también nos debemos a lo que nos diga el director, o sea, eso es clarito. Yo ya lo he dicho muchas veces y lo sigo sosteniendo. Cuando el director de la comparsa me ponga, ahí estaré. Bueno, ¿cómo está la relación justamente con Emanuel Pérez? Me refiero a la cuestión artística, ¿no? O sea, sabemos que ustedes se conocen desde hace un montón de años, Emanuel es parte estable de todo el equipo, de todo lo que es el club, pero artísticamente, ¿cómo vas viendo el proyecto del Carnaval 2023? Mirá, la relación con Emanuel Pérez, es verdad, nos conocemos desde hace un último año, aparte que somos compañeros de laburo. De la comparsa la verdad es que hemos hablado poco y nada, porque él está en todo este tiempo enfocado en poner funcionamiento al taller y todo lo que implica poner la comparsa en marcha. Es verdad que hemos quedado que en breve nos va a empezar a juntar. Yo entiendo que él ha charlado individualmente conmigo y con los diferentes responsables de cada una de las áreas. Y quedó que en breve o cuando él pueda vamos a tener una reunión en conjunto para ahí que nos puede ir contando y plasmando un poco más la idea, pero eso, nada más, por ahora es lo que hemos hablado. Y en hablar que absolutamente feliz y con toda la energía puesta en el proyecto de EMA, a full a sacarlo adelante, a defenderlo, obviamente por un cariño especial con Emanuel, pero también por la comparsa y por el club, obviamente. Así que por ahora sabés más vos que yo, seguro. Bueno, sí, vos no sos preguntón de ir a meterte ahí, a chusmear eso. Ya hemos visto que no sos de esa línea. No, por ahí, en otra época sí, cuando teníamos tiempo, pero ahora uno se hace grande y con las actividades cuesta, cuesta dedicarle tiempo, así que quedo esperando a que me convoquen. Cuando me convoquen, ahí sí arrancamos. Pero bueno, no, no, en ese sentido te voy a decir, respetando los tiempos de EMA y hasta que se organice, bueno, ya va a dar tiempo para juntarnos a hablar del proyecto. Bueno, si tu referente es, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Tu otro brazo es Martín Yrigoyen. Y es el cerebro y el brazo derecho. Ah, bueno, sí. Nosotros somos los otros dos. Son equipos, eso me refiero, que quizás tienen más contacto con Martín que con el propio Emanuel. Claro, y por lo general siempre, primero, las primeras, como corresponde, además, o sea, la primera información y que maneja el grueso de la información es Martín, y después de a poco con los tiempos de EMA y los permisos que va proponiendo el director, digo EMA en este caso, pero que va proponiendo el director, va bajando la información, y bueno, en base a eso, cada uno en su rubro se va enfocando en lo que tiene que hacer y en lo que tenemos que hacer. Pero tampoco, la verdad que nosotros un poco empezamos ahora con los ensayos, en este sentido, te voy a decir, de no sobrecargarnos, de ir agregando cositas que durante los ensayos fuertes de noviembre y diciembre no vamos a poder hacer, no podemos hacer. Un poco también tener la posibilidad de interactuar con, y que la amante pasada en el 23 empiece a mover un poco, acostumbrarse, ya la tiene clara, pero bueno, de juntarnos en el patio también un poco por pedido de la gente, que está frío, que el frío, que no importa, que hay que hacer algo, y bueno. Esto los juristas me lo vienen pidiendo hace rato, yo por una cuestión de organización se me complicaba, pero bueno, ya el año pasado lo experimentamos, y este año dije, bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con tiempo. Así que metemos tres ensayos ahora, el sábado que viene también, seguramente, y en lo posible hay que ver cómo estamos de tiempo, por ahí el domingo, como el lunes feriado, y después vamos a tratar de hacer dos o tres más en septiembre, y dos tres más en octubre, y así. Bueno, y con respecto a la pasista, ¿has podido verla? Digo ya en este rol, porque lógicamente la veía siempre, en el verano iba delante de ustedes. Dame tu opinión de ella. No, lo que creo que una vez compartí, se lo dije a Rosario, y lo compartí ahí en un mensaje, el año pasado cuando vos la invitaste al programa por el tema de hablar de los integrantes. Rosario es una de las mejores intérpretes que tiene la batería. Yo, por ejemplo, me enfoco en lo que, no solamente con la música y con la danza, que eso no es su terreno, pero bueno, cómo se interpreta la música que ejecuta la batería, yo consideraba que era una de las mejores intérpretes que tenía la aplanadora. Y bueno, obviamente es feliz y muy contento por ella y por su designación. Y bueno, de a poquito, la verdad es que hemos hablado poco porque yo me concentro en lo mío y ella ahí en lo suyo, pero bueno, este sábado que íbamos a experimentar un ritmo nuevo, medio un poco, en un momento me acerqué a ella para decirle, bueno, mira, vamos a hacer esto, este género, fíjate, contarle de qué se trataba, qué iba a hacer esa parte dentro del show, que es algo que nosotros queremos, viste, cuando se hacen presentaciones tipo de presentación de tema y cuando tienes que ir a tocar las batucadas solas, bueno, es un poco ampliar el repertorio por ese lado y tenerlo ahí presente. Así que, bien, bien, no decirte más que eso, digamos, que estoy contento por este Rosario como pasito. Bueno, Mauro, vamos a estar acompañando porque la verdad que esa propuesta de hacer los días sábados, un ensayo ahí en el patio, por ahí se pone un poco fresco, sobre todo para los que nos quedamos quietos, digamos. Es como que hay que activarse para que... Vos sabés que, Raúl, este sábado sí, te puedo decir que estuvo fresco y hasta... Y hasta... En algún momento cayeron algunas gotas que los policías me decían, ¿Verdad que está lloviendo? Yo la verdad que no me di cuenta, pero... Y sí se puso fresco, pero bueno, fue este sábado, el primer sábado que lo hicimos, la verdad que se llenó el patio a mucha gente, estaba más lindo, Estaba más lindo de temperatura, muchísimo más agradable. Y lo vamos a hacer el sábado que viene, pensando en esto también, viste, de juntarnos nosotros, de seguir haciendo un poco de escuela. De hecho también hay varios chicos que han ido a probarse, que yo sé que han experimentado la percusión y que ir a ese primer sábado da la posibilidad también de, bueno, en este caso, Javi y Tommy, que son un poco los encargados, es ya coordinar con estos chicos para ir juntándose en otro día, para ir trabajando la parte técnica, digamos, nosotros como que los vamos viendo en estos ensayos y vamos viendo a ver cómo los podemos ir ayudando. Y de empezar a generar un poco de clima y empezar a trabajar con tiempo, cosa de no caer allá, como dije, en noviembre, diciembre, y agotarnos en esos días. Así que vamos a estar este sábado que viene, y vemos, no es preguntado, pero si dan las condiciones, como el lunes es feriado, pero ahí hacemos el domingo, la tarde, un rato también. Así que obviamente aquel que tenga ganas de ir a escuchar un poco los tambores del club, bienvenido, aparte el patio se pone lindo. Así que bueno, y ya para ir entrando el clima, que se vaya el frío. Totalmente. Mandale saludos a Mauro, lo estoy escuchando en la radio desde Buenos Aires, es un grosso y un genio. Aguante batería aplanadora, dice Braille Ibañez. Bueno, él dice eso porque es batuquero y tan aplanadora y tal. Braille Ibañez se sumó el año pasado como caillero, y bueno, cada vez que tiene lugar se viene de Buenos Aires a los ensayos, así que está firme. Se viaja, viaja todas las veces que puede, y que también puede el papá por el laburo, viaja, así que un abrazo grande para Braille. Bueno, lo estaremos viendo en breve cuando haces ensayos. Bueno, Mauro, te mandamos un abrazo grande y, bueno, a seguir adelante, que lo que escuchamos el sábado me encantó. Bueno, gracias Raúl. Vamos a ir, sí, por ese lado. Vamos a ir siguiendo, experimentando cosas nuevas, pero sobre todo también esto de ir fortaleciendo el grupo y, como te dije, en un momento llegar a tener la posibilidad de, si se puede, los 70 y pico 80 que somos, tocar todos juntos. Por eso siempre los ensayos son masivos, ¿viste? Porque la idea es ir acostumbrándonos a tocar muchos y juntos. No sé si por ahí vos notaste el ensayo del sábado, pero fíjate que yo estaba con el silbato, pero tenía uno de los grupos que se distribuía en cada grupo de instrumentos y ellos iban guiando al grupo de instrumentos. O sea, había un par ahí guiándolo y marcándole las calles, otro con los zurdos, otro con los tamborines, otro con los repliques. Y eso también implica nosotros cambiar la forma de trabajar con un grupo grande, que cuando tenés 25, 30, no es necesario. Pero bueno, con casi 60, como éramos el otro día, se necesita coordinar también eso. Esos movimientos. Sí, sin duda. Así que también es un aprendizaje para nosotros eso también. Bueno, sin duda que ahí se nota la mano docente que vos tenés, porque está todo como coordinado, está preparado para que sea una verdadera escuela, digamos, porque ahí hay muchos de los chicos que van aprendiendo y más con esto que escuchamos el sábado, que es como cambiar lo que venían haciendo y que siempre va a suponer un desafío para ustedes, digo, para ustedes y los que están ahí en la cabeza, ese grupo que vos decís que se va dispersando, que se va moviendo entre los chicos y ellos que tienen que practicar y tomarle el ritmo a las novedades. Tal cual, tal cual, y con el desafío grande que, como decimos, hay que tratar de hacer coordinar una batucada de 60, 70, 80, cuando llegue el momento. Entonces eso también implica un lindo desafío, más coordinación, más atención, pero bueno, nos vamos preparando de a poco, pasito a pasito para eso. Abrazo a Mauro y a romperla en el 2023. Allá estaremos, dice Pedro Serrano. Eh, Pedrito, Pedrito, que aparezca por el club, Pedrito, que no nos ha ido a visitar. No, el... Todo sábado estuvo ausente. Con él ausente, todo sábado no estuvo. Bueno, mirá que a mí me dijo, vamos a tomar una cerveza el sábado y yo fui... ¿No apareció? No, no apareció, no apareció. En la primera yo falté. Lo corrió el frío, no, tampoco estaba, tampoco estaba. Así que tiene ausente. Un saludo grande, un abrazo para Pedro también. En la tercera vamos un rato, vamos un rato en la tercera. Vamos, Pedro, vamos. Y sigue este sábado, porque ya después tiene que esperar hasta septiembre. Así que, es este sábado o después... Falta para la cuarta. Totalmente. Bueno, un abrazo grande para vos y para toda tu familia carnavalera. Gracias, Raúl. Un abrazo grande, una disposición como siempre. Muy bien. Y alguien que nos está mandando saludos que dice que en cualquier momento nos va a visitar es el amigo Milito Marín, que anda por ahí, sumándose al equipo de Máxima. Dice, no sabía, los viernes a la tarde hace una columna de cultura, claro, educación, danza, de todo un poco, dice. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ¿sabes qué? Y me olvidé de saludarte, amigo. No hemos saludado a nuestro operador. Alguien que nos hace el aguante en el invierno. Bueno, Miguel Acosta, también ahí presente. Gente, atento porque este fin de semana se viene, se viene pachanga, Miguel. ¿Pediste permiso? ¿Todo? ¿Está todo en trámite? Bueno. Bueno, por las redes sociales presentó un pequeño anticipo la comparsa Papelitos de lo que se va a ver. León, se llama la temática, y bueno, presentaron ahí un niño, una imagen, un dibujo, un niño que tenía su reino en un lugar mágico del barrio oeste. Con gusto a poco nos deja, es como un tentempié el sector artístico de la comparsa. Bueno, también a Raúl Schleminger, desde Belén de Escobar, siempre lo mejor en Máxima Eterno Carnaval. Un gran abrazo a los carnavaleros, dice. Pausa cortita y ya venimos con más Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita. La pausa cortita. Regresamos. Renová la picada, refrescá el trago y seguí disfrutando de Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Te canto con emoción, con todo mi corazón, oh ya llegó, oh vaya, ya llegó. ¡Ahora sí! ¡Arriba, baila! ¡Vamos que la rompemos hoy! ¡Con toda la fuerza! ¡La comparsa del club de pescadores de Guanajuachú! ¡Así es, Guanajuachú! ¡Aquí empieza la comparsa del club de pescadores! ¡Oh vaya! ¡Con mucha alegría! ¡Y con mucha falta, Guanajuachú! ¿Cómo dice? ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡Pereza me abraza! ¡Ahora sí, amor! ¡No quieres abrazar! ¡Ahora sí, amor! ¡Y con razón, carnaval de su alegría! ¡Sinca de esquina! ¡Ahora sí, amor! ¡Ahora sí, amor! ¡Pereza me abraza! ¡Ahora sí, amor! ¡No quieres abrazar! ¡Ahora sí, amor! ¡Ahora sí, amor! ¡Ahora sí, amor! ¡Sincorazón! ¡Cama de su alegría! ¡Sinca de esquina! ¡Sinca de esquina! ¡Sinca de esquina! ¡Esta es la número uno, la que sale! Solo aquí llegó Solo recantó Solo recantó Córdate de luz En un otro con un país Con la pasión que nació Con gran amor, con reacción ¡De a la salud, con su alegría! ¡Sinca de energía! Una pasión de nación, una labor. Son fanáticos de la comparsa, bueno, este tentempié musical, pero seguimos dentro del mundo de Obahía y nos vamos a la ciudad de Concepción del Uruguay, pero vamos a presentar a nuestro artista como corresponde. Los pescadores están presentes. ¡Chiga! Obahía. 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 Hola Raúl, buenas noches Bueno, buenas noches para todos los oyentes Y bueno, nada, contento de charlar con vos como siempre Bueno, la verdad que siempre es un gusto hablar Sobre todo con alguien que ha demostrado pasión carnavalera Es un mundo que ya te tiene incorporado, ¿no? Y creo que cuando hablamos por primera vez con vos Yo te conté que no tenía nada de idea sobre el mundo del carnaval Y sin dudas que al pasar los años, ni más ni menos que cinco años En la comparsa Arayeví, junto a Titi Belén en Alma Carnavalera Obviamente que el carnaval se hizo parte de mi ser, digamos Así que sí, hoy podría decir que soy un apasionado del carnaval Bueno, y ahora con una propuesta nueva A ver, contanos cómo surge esta invitación ¿Quién te la hace? Sí, bueno, primero obviamente nosotros con... O personalmente, bueno voy a hablar personalmente Siempre esperando la invitación de Titi, de Belén Y bueno, recibo la noticia de que a través de Titi Que Alma Carnavalera no iba a salir este verano Así que bueno, nos dio libertad de acción, como quien dice Al principio pensé en directamente descansar yo también Del carnaval Y bueno, nada, me llega la invitación a través de Néstor Swenger De Cali Lominata Para poder formar parte de la banda de Obahía Y bueno, nada, en la espera de poder volver en algún momento Dios mediante con Alma Carnavalera Vamos a defender con todas las ganas y toda la pasión A la gente de Obahía esta vez Bueno, son dos grandes referentes de una época maravillosa del carnaval Hablaste de Cali Lominata y de Néstor Swenger Vos obviamente no conocías esa historia No sé si te la contaron Pero ellos formaron parte, bueno, en el caso de Cali Lominata Como director de Obahía En la temporada 90 y... A ver, déjame pensar En el 96, año 96 97, 98 Una gran época de Obahía Donde empezó el gran crecimiento Para convertirla en una comparsa totalmente competitiva Y bueno, de hecho, al año siguiente Ya empezó esa seguidilla de tres triunfos Y el que estuvo en las... En todo el proceso Es justamente Néstor Swenger Con la histórica banda Yo siempre digo esto La banda que cambió el estilo musical De Gualeguay Chú Que estamos hablando de hechizo Sí, claro, sí, claro Y hechizo acá en Concepción del Uruguay También fue sin dudas referente para todos nosotros Que iniciamos hace un par de años bastante ya también Y obviamente toda la historia de hechizo misma ahí en el carnaval Y con respecto a Calilo Uno acá como artista sabe lo que es Lo conoce por la historia misma también Sí, y bueno, para mí es un placer compartir con ellos Y como te decía hace un ratito Y se lo digo a cualquiera Cada vez que yo me subo a un escenario Quédense tranquilos Que les voy a dejar el alma y el corazón Porque es de lo que trabajo, es de lo que vivo Y es realmente lo que me apasiona Así que con mucho gusto voy a estar saliendo a la pasarela Con Obahía y con toda la banda de músicos Que me van a acompañar Y que yo los voy a acompañar a ellos Bueno, te cuento que cada comparsa Tiene una identidad, esto es real Lo digo con conocimiento a causa Porque yo recorro los distintos talleres Y es verdad que cada comparsa Tiene una manera de ser distinta Propia Hay cosas que les gusta más que a otras Es verdaderamente un mundo diferente El que te vas a encontrar dentro de lo que ha sido hasta ahora Alma Carnavalera y Arajevi Con el Club Pescador No digo que sea mejor ni peor Porque viste que esas cosas son como muy personales Pero sí que es un ambiente totalmente distinto Sí, sin duda Sin duda porque son Vamos a decirlo así Son culturas totalmente diferentes Cada club, cada comparsa Eso estoy totalmente seguro Pero es como te vengo diciendo Raúl Estoy dispuesto a trabajar seriamente Como lo vengo haciendo todos estos años Y ser uno más de la familia de O Bahía Y defender a muerte Esta comparsa, este club Obviamente no dejando de ser muy agradecido Como te decía a toda la gente de Arajevi Porque soy un apasionado de Arajevi Me hicieron tener esta pasión Alma Carnavalera, ni hablar Eso totalmente está fuera de discusión Digamos en este momento Soy muy agradecido porque hice muchos amigos Hice mucha gente que me quiere Que yo los quiero Pero sobre todas las cosas Por el respeto mismo Yo soy Es una casa, digamos A mí me enseñaron que cuando entro a una casa Tengo que amoldarme y acomodarme A la idea de esa casa Así que va a pasar ahora en O Bahía Voy a respetar Y voy a defender Y voy a querer esta comparsa Estas diez noches Y si después son diez noches más Con gusto Y si no vuelvo También con gusto Y que sepan Y ojalá poder dejar un buen recuerdo Sin duda Sin duda A ver Si yo te pregunto ¿Cuál fue tu mejor noche hasta ahora? ¿Qué me decís? A ver Realmente No sé Me hicieron tan fácil el trabajo Toda la banda de Alma Carnavalera Que disfruté cada noche Sin duda Cada noche hubo momentos Seguramente que hubo noches Más especiales Pero No sabría decirte No sabría decirte Porque Lo que yo viví con Alma Carnavalera En el paso de la De la pasarela misma Es Es muy fuerte Porque De inicio a fin La gente Cantaba Buena onda Alegría Una emoción Yo Hablo con Con gente acá En Concepción Con colegas y demás Y les digo Que realmente No hay escenario Como el Carnaval De Bollywood No hay carnaval No hay festival No hay escenario Porque Primeramente Que es un escenario móvil Que está Que está pasando Y renovando el público Cada medio segundo Entonces no tengo yo Por ahí Y cuando hago mi show Acá Yo tengo Una hora Por decirte Donde estoy frente Al público Y en esa hora Yo puedo conquistarlo O no Digamos Acá yo estoy Tratando de conquistar Al público Cada medio segundo Como te digo Y yo la verdad Que no sé Una noche especial Sin duda Que son las noches Que va mi familia Que van mis viejos Que va mi hija Mi mujer Eso Eso está claro Digamos Esos momentos Son Son muy especiales Para mí Bueno Ya hubo Alguna reunión No hablo de ensayo Pero sí De Alguna reunión De esas Donde empiezan A conocerse Porque hay muchos Músicos Que lógicamente Se van sumando Al equipo Y que tienen que Congeniar Digamos Generar ese espíritu De que son parte De un equipo Sí Por ahí El trabajo Más duro Y arduo Lo van a tener 100% Los músicos En sí Porque son los que Más tiempo lleva Acoplarse Por ahí A los cantantes Nos resulta En cierto modo Un poquito Más fácil Porque Cuando ya Está todo Medio armado Digamos Vos vas Y ensayás Y listo Me explico O sea Sin duda Que los músicos Son los que Por ahí Bueno Unir La bata Con el bajo Los teclados Los vientos Bueno En el caso De la banda Nuestra Ahora Los vientos Ya vienen Con historia También Así que Entre ellos Se conocen Entonces Eso facilita Pero Hoy Justamente Estuvimos reunidos Ahí Charlando un rato Con Néstor Y con uno De los músicos Que va a estar Y viendo Y contando Y charlando Un poquito Empezar a ablandar Porque si bien Queda un poquito De tiempo Pero ya estamos A nada Así que Ahí vamos Ahí vamos En el camino Del trabajo Digamos Y con respecto A lo que es La comparsa Te empezaste a meter Digo Porque ya Fueron Hay un director Joven Que debuta Y que viene Con ideas Renovadas Ya ha ido Cambiando Un poco La manera En que Obahía Comunica Se han ido Conociendo Algunas cosas Ya presentaron La temática Bueno El nombre Pero eso Ya Hace que Los fanáticos Empecemos Empecemos Todos A A ponernos Un poquito Más ansiosos Digo Esto de Obahía Rock Si 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 Bueno Hoy justamente Estuvimos charlando Sobre eso Digamos Sobre la temática Bueno Obviamente Yo Conociendo De a poquito Lo que es El mundo Del club De pescadores De Obahía Y bueno En breve Seguramente Ya Andaremos Por ahí Viendo un poquito Mejor Charlando Bueno Nada Interiorizándonos Y haciéndonos Parte Digamos De la Familia Así que Bueno Por ahora Estamos ahí Digamos Empezando Los trabajos En el caso Mío Porque ya Vienen Trabajando La música Y bueno Nada Tranquilo Yo estoy Muy tranquilo Y bueno Muy contento Y agradecido También A Otras personas Que se han Comunicado Conmigo Intentando Convocarme Porque eso Me deja Muy contento Y tranquilo De que De que El laburo Que yo hice Bueno Nada Se cumplió Así que También Agradecido A toda la gente Que A otras Comparsas Que se han Comunicado Conmigo Y nada Dejarles El saludo Y el abrazo Enhoro Vos estás Hablando Comparsas De acá De Gualeguaychú Si Si De Gualeguaychú Y bueno También A través De un amigo Recibimos La invitación De una Comparsa En Concordia Y bueno Nada Me decidí Por seguir Con el grupo De amigos Y músicos Como lo es Néstor Y toda la muchacha Bueno La verdad Que No queda más Que felicitarte Por Por este 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 nuevo Esta nueva temporada Que vas a tener En el carnaval De Gualeguaychú Sabemos Lo profesional Que sos La calidad De persona Y de Y de vos Que tiene El El Espectáculo Y bueno Te deseamos El mayor De los éxitos Y esperamos Bueno Acá El El director Musical Prometió Que nos va a venir A visitar Pero está Pero está Haciendo Así Como Está Está Medio Tranqui Está pateando La pelota Para adelante Yo te debo La visita Raúl Me acuerdo Que en la primera Entrevista Te dije Que iba a ir Con la guitarra Y Lo vamos a cumplir Ojalá Podamos hacerlo Antes del inicio De este Nuevo carnaval Si Tienen ahí Un lugarcito Me acerco Y charlamos Un poquito más También En presencia Y llevo la guitarra Y hacemos algo No hay problema Si Por supuesto Bueno Vos sabés que Este programa Va todos los lunes Y que Las puertas Siempre están abiertas Para los carnavaleros Tengo un mensajito Para vos Pitu A ver Decile Que le pegue fuerte Y al ángulo Donde anidan Las arañas Dice ¿Vos entendés De que se trae? Mi amigo J Si Totalmente J Querido Te mando un abrazo Hermano Te mando un abrazo Gigante Y nos vamos a estar ahí Viendo y encontrando Para darnoslo Afectuosamente Y nada Saben que los quiero mucho Tengo muy buenos recuerdos Y Ojalá que Que nos volvamos a ver Muy prontito Muy pronto Muy pronto con ellos Te va a alentar Desde la tribuna Dice Más vale Tienen que estar ahí Por favor Con una bandera Que diga Pitu Te amo Él y Valeria Y los dos juntos Vale Muchas gracias Muchas gracias Por el mensaje Bueno Pitu Te mandamos un abrazo Y estaremos Atentos A las novedades No quiero anticipar Nada Pero algunas cositas Que Que sé Que Que se están armando Me gustan A ver Calilo Minata Calilo Minata Es un Es un artista Que tiene Muy claro Hacia donde Quiere ir Y ese estilo El estilo de Calilo Me encanta Es muy importante La personalidad En el artista Y Calilo la tiene Sin duda La tiene La tiene Tener la La personalidad Esa digamos Para decir Bueno Esto es lo mío Y saber Y una marca Como quien dice Una marca Así que Bueno Va a ser un placer Trabajar con ellos Y Sobre todas las cosas Como si Va a ser un placer Disfrutar nuevamente Del festival Y del Del espectáculo Más grande De Argentina A cielo abierto Soy uno La verdad Que soy un privilegiado De ser parte Del carnaval Soy un privilegiado Muy bien Sebastián Pitu Monsalvo Desde Concepción Del Uruguay Una de las voces Que va a ser parte De la Ovaía Oficial Que así se llama La banda Que va a estar presente En la pasarela 2023 Representando al Club Pescadores ¡Gracias! 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 Yo soy bandeña Y vengo a propagar Con este virus La raza Se extinidad La fortuna tiene un precio que no puedas pagar, tu vida tendrás que luchar Yo soy pandemia y vengo a propagar, por ese virus la raza se sin mirar La fortuna tiene un precio que no puedas pagar, tengo mis manos a la madera Hoy quisiera explicar esta historia de amor, pero como se explica esta loca pasión Si cada vez que tarareo tu canción, se me acelera de repente el corazón Que hoy la vida me ofrece volver a vivir, el momento soñado, ay que fui tan feliz ¿Cómo puedes mirar que me muero de amor? Y yo te vi, te vi, te me fui sin golpiza, yo te vi, yo te vi Que tanto el mundo la alegría, yo te vi, y a los balcones te cantábamos así, marí, marí Y yo te vi, te vi, te vi, también el rock amor estuve ahí, y bailando a las palmeras yo la vi Soy rojo y negro de sentada hasta morir Yo te vi crecer, yo fui testigo de tu evolución Yo te vi luchar, para ganarte este lugar Ya me puedo ir, ya me puedo ir, con la total tranquilidad Ya me puedo ir, ya me puedo ir, con la total tranquilidad La total tranquilidad que estará llevida, que pisa fuerte en el carnaval Voy a seguir alentándote descontrolado Porque llevo en el pecho el orgullo de ser lleno y dorado Voy a seguir alentándote descontrolado Porque la vida me puso el carnaval en mi corazón Y nadie puede quitarlo Y palmas, 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 palmas Hoy es un día de fiesta, la tristeza terminó Que el zamba está aquí, el zamba llegó a sentir el corazón Muy bien, señoras y señores, ya tenemos el estudio invadido Qué lindo, cómo me gusta esto de que venga gente a visitarnos Con esto de la pandemia, imaginate que estuvimos dos años Que acá nos decían, entra de a uno, entra un visitante Teníamos que echar alcohol por todos lados, era un kilón Ahora sí, podemos empezar estas cosas que nos gustan tanto Bienvenido, y nos invitamos a aquellos que nos siguen a través de Máxima Online A través del Facebook de Radio Máxima Pueden ver en vivo la transmisión, las cámaras Van a ver que nos estoy mintiendo Tenemos el estudio invadido de la batería Bienvenido, Huguito García Blanco, cómo estás Cómo va, Raúl Qué cara de contento que tenés Sí, realmente estoy, estamos demasiado contentos Estamos muy felices Parece que estoy viviendo un sueño nuevamente Es algo raro Hoy empezaba a mirar, viste, archivo, archivo Y yo decía, ¿a dónde apareció Huguito? Año 2009 2009, 20 años tenía Con Nair Ajá De pasista Sí ¿20 años tenías ahí? Yo tenía 20, ahora tengo 34 ¿Cómo pasan los...? Pasan el tiempo Ahora, todos estos años En actividad Pero no en el carnaval No en comparsa No, vos sabés que en realidad en el 2011 Le hice la percusión en cámara a los hermanos Leuce Ah, mirá Le dirigí la percusión en la banda de ellos Me acuerdo Sí, 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 me acuerdo Y bueno, después en comparsa Sí, ya comencé a hacer los tours Con la productora de Central Viajando por todo el país Y ahí realmente estuve Todos estos años estuve viajando con ellos En el 2020 hicimos la banda Apertura Claro, bueno, eso te iba a decir Hicimos la banda Apertura Que no es lo mismo No es lo mismo, pero Ya es un poquito Ya estar cerca del corsódromo de tu ciudad Ya es otra cosa Uno sueña, desea Y siempre quiere estar en la pasarela del corsódromo Para una comparsa Bueno No te me vas a poner a llorar No, no, no Ya se me pasó Pero la primera semana Cuando me lo comunicó la gente del Sirio Fue una semana muy emotiva Lloraba por cualquier cosa Yo sé que sí Porque más allá de la broma Yo sé que anhelabas mucho volver Intentabas mucho volver Sí, realmente sí Lo deseaba mucho No solo con el hecho del carnaval Sino soy una persona que cree Que cuando uno realmente desea Fuerte y realmente quiere algo Tiene que ir en busca de eso No importa que no se dé Y seguir intentándolo Bueno, tenés un hermoso equipo de trabajo Sí, sí Somos, más que equipo de trabajo Somos todos amigos Hemos logrado con todos estos años Un grupo que realmente nos divertimos mucho La pasamos bien juntos Para mí es un placer cada vez que estamos juntos Porque es nuestro cable a tierra Como todo carnavalero Creo que lo siente así A ver si te acordás En 2009 ¿Cuántos eran los que tenías a tu cargo? 40 40 ¿En la pasarela? Sí O sea, 40 saliendo Éramos Un equipo más grande Y éramos todos muy chicos Todos muy chicos, sí ¿Y esa era la cantidad más grande Digamos que has manejado de personas? Sí, creo que eso fue lo más grande Porque he ido a enseñar a muchos carnavales De todo el país Pero no, en la cantidad realmente Ese año en Camar Fue donde manejé la más cantidad de gente ¿Y cuál fue la menor cantidad? Ojo con lo que me vas a decir Porque vos sabés que yo tengo el SBC ¿Sabés lo que es el SBC? No, 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 contame Servicio de Vigilancia Carnavalero Ah, la miércoles Y tenemos el dato justo Mirá, el mínimo con el que toca Ah, mirá Si te contaron algo Que es un gran amigo mío Esto igualmente pasó cuando Estábamos en el furor Que estábamos saliendo en Camar igualmente Pero realmente alguna vez Si es lo que creo que te contaron Una vez tocamos dos personas ¿Dos personas? ¿Es eso que te contaron? Es la batucada más chica del universo ¿O no? No, era Fuimos a un salón gigante Bueno, o sea Era un telón como el del teatro Así grande Sí Cuando fuimos con un bombo y un repique Con Matías Castelli Que capaz que está escuchando Que es mi amigo del alma Y de muchos años Fuimos a una fiesta Que le habían pedido Que toquen algo de Carnaval Y demás Y miren que Hugo es de Gualeguachú De Gualeguachú Viste que afuera nos nombran Que somos de Gualeguachú ¿Creen que es Julio Boca del Carnaval? Soy Julio No, no ¿Es así? No, no ¿Es así o no? Bueno, sí, es verdad Creo que todo artista de Gualeguachú El nivel artístico de Gualeguachú Sí, sí, sí Eso es No, es verdad Digo con todo respeto Pero cuando ves gente Que viene de otro lado No, no Es que es verdad Los artistas que salen En el Carnaval de Gualeguachú Desde los que tocan Hasta las chicas Y los chicos que bailan Yo creo que a cualquier lugar Donde van y pisan Se hacen sentir Claro Bueno, dijeron Gualeguachú Que venga la batucada Claro, pero éramos dos tocando Y cuando fuimos a tocar Que vieron que éramos dos La familia dijo No, no Nos molestan Nos aturden Y cuando fuimos a tocar A la fiesta Éramos dos Que tocábamos Y eran como 15 Que venían a acompañarnos Y entramos tocando Por ese telón Y al final Les terminaron cantando Y pedían otra, otra Y no sabíamos qué hacer Si éramos dos instrumentos Claro Ese era el chisme Que te habían tirado Sí Ese era Sí, Matías Está escuchando Y tengo un mensaje Para vos ¿Ah, sí? Porque Matías Vos le preguntaste Si quería estar en la batucada Desde que estoy enterado de esto Le estoy pidiendo que esté conmigo Porque ¿Y qué te ha contestado? Y que se le es difícil Para venir al carnaval Y Yo lo entiendo Porque los costos son altos De venir de Buenos Aires Pero Quien conoce a Matías Sabe que Matías suma absolutamente De cualquier lado De donde esté Te hace O por lo menos A mí personalmente Cada paso que doy Me hace Me hace estar seguro De que De que si lo tengo al lado Sé que va a estar Va a estar todo bien Bueno Para Laura Silva Ajá Que vaya preparando Un traje Para Matías Porque va a venir ¿Te confirmó? ¿Te confirmó que va a venir? Sí, señor A través Ah, bueno Estamos confirmando Usted que va a estar acá Ah, qué alegría Se nos emocionó Aguito Muy bien No ¿Sabés lo que pasa? Que Matías es un amigo En serio Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Por eso Él me decía Vamos a confirmarle Sí, yo estuve dudando Ahí Lo que sí dice Que Digamos El Matías flaquito Ah, no No es el mismo No es el mismo No es el mismo Persona Matías Confió en mí Cuando yo no tenía nada Ahora sigo sin tener nada Pero Pero No, no Soy Vos sabés que estoy más adulto Es de otra manera Que estoy encarando todo esto Realmente Siento que soy otra persona Que va a pisar el corzador Que tengo Experiencia Mucha más experiencia Porque he tenido la suerte También de compartir Instrumentos en Río de Janeiro Con Con Escolas Y Creo que tengo Un poco más de experiencia Para Para poder darle a Camar También Lo que se merece ¿No? Bueno Se Quedó confirmado Tu lugar Y A ¿A quién es la primera persona Que llamaste Y le dijiste Che Estamos en Camar? Lo llamé al director Y a Laura ¿Ah, sí? Sí ¿A Mario? Al director de la comparsa Y a Laura, sí ¿Quién te dio la noticia? Yanito me llamó Me llamó por teléfono Y te dijo Si me bajás el presupuesto Lo cerramos No Vos sabés que no 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 hizo Por suerte No hizo ningún problema Todo lo contrario Entonces estaba muy barato No Tampoco No Tampoco Yo Mirá Yanito Siempre pide el descuelto Ay, bueno Pero es parte de los turcos eso Es eso De cultura Hay que aceptarlo No No, pero vos sabés que Desde que me han dado la noticia De que voy al galpón Y demás Que es todo nuevo Porque hace De cuando yo estaba Hay muy poca gente Que está ahora Me están tratando muy bien Me hacen sentir muy bien No sé Yo estoy muy contento En la comparsa Acá Marcela Que también es memoriosa Marcela Fahia Dice que Fueron a Vos fuiste a la batucada Que fue a Paraguay Vos sabés que sí Fue una Creo que fue la primera batucada Que pisó Hermosa experiencia Dice Fue increíble Creo que eran dos colectivos Mucha gente Mucha gente Era un montonazo Y había Había baterías de Brasil Y demás Que quedaron sorprendidas Que no sabían Que Que tan lejos De donde están ellos Eh Haya algo parecido Eh Y el escenario hermoso El corzón Increíble Sí Porque era montado En un hipódromo Sí Era todo armado Especialmente para eso Bueno presentanos A ver a quienes son Los compañeros Te presento A mi pasillero Que es el muchacho Del silbato Con el medio de la batucada El encargado De que hagamos las cosas bien Yo les enseño Él se encarga De que las hagan bien Eh Él está tocando conmigo Desde el 2008 O sea Cuando nos preparamos Para camar Él ya estaba tocando conmigo Mirá Muy bien Muy bien O sea que Has vivido todos los procesos De Huguito Así es Así es Lo conocí en el El 2008 Cuando estaba ensayando En el corsódromo Me presenté Sin conocerlo Sin nada Fui y le dije Si tenía un lugar para mí Me dio la caixa En ese momento Y de ahí arrancamos De ahí arrancamos Estaba más flaquito también Hay una anécdota Que yo en ese momento Tenía el pelo largo Y Hugo pensó Que cuando fue a pedirle Para tocar Dijo que me iba a llevar algo En ese momento Pero Si del 2008 2009 Que lo conozco a Hugo Y bueno Después tuvimos la suerte De hacer Tour en otra comparsa Tuvimos Por todos lados Por todos lados Tuvimos la suerte De dar una especie De taller En otra comparsa Hace poco Estuvimos dando Una especie de taller Ahí Él enseñaba Y lo estuvimos acompañando Pero Siempre con Al lado del tambor Me di cuenta Que no le dijimos El nombre Mirá Para todo el mundo Vos sabés que Para todo el mundo Él es Pan Dulce Pan Dulce Es como tu nombre artístico Marcelo Pais Pero para todo el mundo Lo conoce Marcelo Pais Capaz que nadie no Ya lo conocen como Pan Dulce Pan Dulce Bueno Pan Dulce El hombre del silbato El muchacho Que lleva el pito en la boca Digamos Muy bien Con todo respeto No Claro Así es En el medio Con el silbato Acompañándolo a Hugo Bueno Muy bien Muy bien ¿Quién más nos acompaña? A ver Tenemos al chino El chino ahí está sentado Desde poco hablar el chino Va a veces Salveré Acercate y saludá El chino Por lo menos a la familia Que lo está escuchando Un saludo a la Yaque Hola Buenas noches Sí, sí La verdad que lo que estamos viviendo Es algo increíble ¿Desde cuándo estás con Huguito? Tres años Por ahí sí Que lo conozco Sí Excelente persona Me dio lugar Obviamente Como a varios chicos más Y nada Agradecido Nada ¿Y qué tocas vos? Caixa también Caixa Sí Muy bien En un rato vamos a escuchar algo de eso ¿Quién más acá? ¿Este se puede hablar? No sé El que diga Lo perdón Buenas noches Acá estamos también con Huguito Hace un año que lo conozco como menos También lo conocí Que capaz que no se acuerda En el barrio Sarmiento Que andaba con el de Chico Andaba en la batucada Y lo veía en el barrio Sarmiento ¿En la batucada de Sarmiento? No, no, no En el barrio En el barrio Yo se hallaba en el barrio ahí Y bueno Pobres vecinos ¿En qué calle? ¿En qué calle? Pasteur Casi llegando del valle A la vuelta del Club Sarmiento Ahí perfecto Así que de chico lo veía Como cuando tocaba él Con la batucada Y bueno Yo me sumé el año pasado Cuando tenía el taller Y no Cuando nos contó Del tema de Camar Estábamos muy contentos Con los chicos ¿Qué tocas vos? Caixa también Muy bien, muy bien A ver Hola, ¿cómo andás Raúl? Le experimentaba Este tiene experiencia Sí, sí Con la barba Sí No, no Bueno, mi nombre es Alberto Toco Segunda Un saludo para mi mamá Para todos los que me conocen Allá saludá Allá está la cámara Te está viendo Te está viendo Y bueno Me sumé en el taller Que hizo El juventud Ahí nos sumamos Y hasta ahora seguimos Hasta que me diga Basta O no me aguante más Hasta que le diga Basta a la mujer No queremos generar Problemas familiares No, que no me lo saque Bueno, a ver Que salude acá el niño Valentino Venga Hola, mi nombre es Valentino ¿Cuándo empezaste, Valentino? ¿Cuándo te sumaste al equipo? Hace 2019 Para la banda Apertura Ya salió Él vino cuando tocamos acá ¿Se acuerdan que nos trajo suerte Antes de ir a probarnos Tocamos acá? Sí, sí Sí, sí, sí Me acuerdo Y qué tocas Toco la caseta La caseta ¿Cuántos años? 12 12 años ¿A qué escuela vas? A la Sagrado Corazón Allá, al barrio Al Sagrado Corazón ¿Y tus compañeros Saben que vos tocás? Más o menos ¿Cómo más o menos? Saben pocos Algunos Sí ¿Quién es tu mejor compañero? Y tengo varios No hay mejores Siempre los tomo por igual Y a ver ¿Quiénes son los que saben Que vos estás tocando? Y uno que se llama Indio ¿Indio? Ajá ¿Y te lo vas a invitar Para que te venga a ver o no? Y capaz ¿Cómo capaz? Tiene que ser Seguramente ¿Vas a tocar este sábado? Sí Sí Y bueno Indio tiene que estar Capaz Capaz Si le dejo a la mamá Que vaya con la mamá Que vaya con la mamá Escuchame Es tu amigo ¿Sabe? Y bueno Capaz que está ocupado Ya tenés que invitarlo A ver Abul ya de temprano Los quiere sacar El camarero Y lógico Lógico Más vale Bueno Muy bien Y felicitaciones Muchas gracias A ver ¿Quién más falta? Ahí tenemos otro Juanca A ver Juanca Vamos Juanca Vamos Juanca Hola Buenas noches ¿Desde cuándo Juanca? Dos o tres meses Hace poquito Hace poquito Vos sos el más nuevo ¿Y quién tocas? El sicuayo ¿El sicuayo? ¿Difícil el sicuayo? No ¿Cuándo empezaste a tocar el sicuayo? Con Nuguito Con Nuguito Este sábado Tocamos igual Va a ser el debut oficial En el carnaval ¿Estás en miedito o no? No No Para Pregunta importante ¿Cuántos años tenés? 18 18 ¿Tenemos novia o no? ¡Epa! O novio O novio No sé Claro Bueno ¿Viste qué? Todo se puede Claro Está en carnaval Bueno ¿El equipo De este año ¿Cuánta gente va a ser? 35 Por el momento 35 ¿Eso es lo que arreglaron Con el director? Sí Con el director 35 personas Por el momento sí Bueno Hay una continuidad De la banda Que De la banda Musical Digo Que Que va a estar nuevamente en camar Sí ¿Han pedido algo De 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 La cocinita Que le llaman Digamos No Por el momento no No me han dicho nada Los chicos El viernes Comimos ahí en el club Y no Por el momento no me dijeron nada Si necesitan gente ¿Vos tenés? Yo creo que vamos a tener Aparecen Sí Porque hay muchos batuqueros Es impresionante Sí Esto que saca las 5 comparsas Es excelente Porque se le da la oportunidad A mucha cantidad de chicos Que 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 Sueñan con estar en el corzodrom Está bueno Por lo menos a mí En ese sentido Me gusta mucho Bueno ¿Cuándo empiezan los ensayos? Empezamos el sábado pasado ¿Ah sí? Sí Sí Y ojo Empezamos Ensayamos estos fines de semana Para la fiesta ahora Claro Después voy a Intercalarlo Un sábado sí Un sábado no Como para no cansarlos Y también el frío Para que ensayen cómodos Que a mí me gusta Que la pasen bien Pero cuando llegue el calorcito Sí Ya vamos a empezar Todos los sábados Y eso va a ser ¿Dónde serán los ensayos? Nosotros ensayamos en el corzodrom ¿En el corzodrom? Sí Ahí En el corzodrom ¿Tiene instrumentos camar? ¿Llevan ustedes? No, no, no Camar tiene Tiene gran variedad de instrumentos Pensé que no Pero cuando fuimos Realmente Hay lindas cosas ¿Pensaste que no? Porque en el 2009 No Y estábamos complicados Claro Era otra cosa Pero no Se han abastecido muy bien Muy bien Sí Bueno, ¿y expectativas? O sea, ¿qué es lo que pretendés lograr En el carnaval 2023? Lo que yo quiero lograr Quiero demostrarles realmente A No sé En los lugares que no se me dio Realmente lo que se perdieron Ah, muy bien O sea, para que vos digas Ah, vos Ahora Mirá Lo podríamos haber tenido Huguito Eso quiero Igual Ya lo deben estar diciendo Pero Lo que quiero Es que la gente de Camar Principalmente Quede Súper contenta Que es lo que Realmente fuera de joda Es lo que más me interesa Es que ellos queden contentos Con el trabajo Que Que vamos a hacer Y vamos a dar para ellos Que Si no fuese por ellos No estaríamos acá Para Para este sábado Hay una cuestión novedosa Ah, bárbara Sí Que La verdad que Que Se había dado En otros En otros años Me acuerdo Del 2015 Que estuvo De allí salió Diana Delghi Estaba A ver Déjame acordar Estaba Cecilia Cessini Como Directora De la comparsa Y Ella Fue Digamos Una de las De los jurados Que estaban allí Y después Bueno No sé Bueno Diana tuvo continuidad Que se yo Pero Cuando Cuando Arranca Alejandra Entra directo Digamos Y ahora retomaron Esto del casting Sí, sí, sí A mí me parece espectacular Que le den la posibilidad Más allá de que Que va a quedar una sola No se da Que tengan la posibilidad De mostrarse chicas Como pasistas Que Que sueñan también Con ocupar ese lugar Ya con el hecho De que De que puedan Mostrarse Para mí Ya es una oportunidad Muy buena Para O sea Para mí personalmente Me parece espectacular Si yo fuese pasista Estaría Chocha ¿Sabías que se presentaron Más de 50 candidatas? ¿Vos sabés que sí? Me contaron Impresionante Y de todo el país De todo el país Yo particularmente Conozco Gente de Reconquista Provincia de Santa Fe De Concordia Que quieren Que quieren ser parte De De la batucada Y que Bueno Que se van a presentar Espectacular Entonces que decidieron Porque 50 la verdad Era mucha cantidad O sea Capaz que no es No es que sea tanto Pero sí Para resolverlo en un día Era demasiado Entonces Hacen una preselección Sí Con Enviando un video A la gente de la comparsa Con lo que ustedes grabaron Grabamos nosotros Sí ¿Dónde grabaron? Grabamos Es un barcito Que realmente Nosotros lo queremos mucho No sé si puedo decirte Cuál es Sí, por supuesto Barra 3 Que es de De Micaela ¿Sí? Queda ahí en Costanera ¿De qué Micaela? Micaela ¿Cómo es? ¿Corbalán el apellido? No, no sé No sé Para nosotros Micaela Realmente Tocamos muchas veces Ahí con ella Nos prestó el bar Para grabar Realmente una chica Excelente Y trabajadora Si está escuchando Al lado de Costanera Sur Está bueno eso Está bárbaro Yo realmente Le agradezco personalmente Por la oportunidad De todas las veces Que nos llevó a tocar Que nos prestó el bar Para grabar Para esto De la comparsa Una genia Si está escuchando Le mandamos un abrazo Bueno Ustedes grabaron De ahí No sé cuánto habrán grabado Pero tres minutos Tres minutos Es lo que se Es lo que se les envió Sí A las chicas A las chicas Y bueno En estos días Se hará la preselección Claro Porque la idea Que sean 10, 15 Como mucho Y vamos a tocar Para ellas ahí en vivo O sea que ustedes Van a tocar en vivo Sí Para ellas Está todo ahí Está bárbaro Yo estoy muy contento Me parece buenísimo Eso que hacen Lo que yo pienso De tanto tocar Les va a dar mucha sede A estos muchachos Ah Ese es un problema Yo creo que lo primero Deberíamos tocar Y que le dé la sed Después de tocar Porque si le da la sed Antes cuando lleguen A tocar Ahí se va a complicar De verdad Pero está permitido Tomar algo Mirá Yo soy así Sí O como director Siempre fui así Yo no tengo Ningún inconveniente Que beban Alguna copita Que otra Pero El que se excede Bueno Fue su debut Y despedida Claro No, no Siempre hay que Principalmente Hay que dejar bien La comparsa Siempre hay que Dejar bien La comparsa Que es la que te da El lugar ¿Sí? Y nada Yo los dejo Tomar tranquilos Total tocan un rato Después Sí Después van a disfrutar Pero Nada Yo no tengo condiciones Pero cada uno Que se suma conmigo Ya sabe que Se puede divertir Pero siempre Portándose bien Bueno Vamos La gente quiere escucharlo Dale Vamos Ya que vinimos Con los instrumentos Sí Empiecen a formarse Vamos a hacer Un poquito de ruido Sí, sí, sí Bueno Esta es batería ¿El nombre cómo es exactamente? Siempre fuimos la batería Batería Claro Porque éramos La batería De la comisión de carnaval Cuando hicimos la banda apertura Éramos la batería De carnaval Sí Comenzamos a hacer Show propio Que éramos la batería De Gualeguaychú Hoy Gracias a Dios Somos la batería De Camar Así que es La batería Y después De Camar De acuerdo para quién En este caso Bueno Huguito García Blanco Vamos a ir acomodando La gente que nos ve A través de Facebook Va a ver que ahí Vamos a acomodar Un poco los A ver Poneme una cortinita Mientras acomodo Los micrófonos Y ahí van a poder Escuchar exactamente Cómo viene esta Esta batería De carnaval La batería De Camar En este caso Ahí suben Suben esa cortina ¡Gol! Le gasta Suben esa cortina La cinta La cinta La cinta ¡Gol! Oh, 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 oh Tango revive Cantando Se viene en cama Oh, 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 oh Cantando Contigo Sigo el carnaval Sí, 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 sí Arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Cantando Contigo Sigo el carnaval En la esquina Una razón Un viejo Una quebrada La luz Muy bien, ya todo preparado Una muestra De lo que se va a ver Este sábado Hay fiesta De Camar Arrancando A las 22 horas Con la Con el casting De pasistas Y después Con esta música En vivo Con estos artistas Y después Bueno, una fiesta Normal Con banda en vivo Con Batucada Con la pasista Que va a ser elegida Esa noche Así que va a ir debutando Y con todos sus amigos Que hay que invitarlos A que vayan A que hagan hinchada A que hagan hinchada Sin duda A ver cómo arranca Cómo va a arrancar el sábado Sí, vamos a arrancar con fuerza A ver Caixa, repite Un, dos, tres, uno A que hagan hinchada A que hagan hinchada Música Impresionante, yo me imagino las chicas ahí se van a tener que esmerar para bailar No, va a salir todo perfecto Bueno, del grupo, acércate acá un poquito ¿Quién es el que cumple todo lo que vos le decís es el que anda bien? Creo que son todos cumplidores, pero Alberto creo que es el más cumplido ¿Y el menos? ¿El que hay que andar remando? Mirá, da la casualidad que está acá parado Te lleva a todos los votos Bueno, para hacer el cierre, Huguito, felicitaciones por este trabajo Te leo dos mensajitos, mirá Un grande Huguito, no podía estar afuera, dice Evelyn Orquín Era una amiga tuya Dice, show en vivo, felicitaciones Muy bueno lo de batería Dice Raúl Schlemminger que es de allá de Belén de Escobar Vamos a ir a hacer una tocada, a la fiesta de la flor, por ejemplo Ahí vos sos como Mirta Legrán Allá vamos, allá vamos Bueno, mucha gente que está dejando su mensajito Significa un reconocimiento al trabajo, a la constancia Al don de gente Esto de tener un perfil O sea, no solo de tanto andar publicando las cosas por las redes Pero sí de trabajar concienzudamente Nada, gracias Raúl Gracias por la invitación, por las cosas lindas que me decís Por lo que se viene Se nos pone sentimental, Huguito A ver, lo bueno de esto es que Se abren las puertas Ustedes tocan por todos lados Pero saben que la pasarela del corsódromo es una vidriera Bueno, vayamos armando calendario para Escobar Sí, sí Escobar, allá vamos Ya me engancho yo también Vamos con nuestro operador Bueno, para el cierre del programa Hacemos una cortita A ver ¡Vamos! 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 Bueno, muy bien Impecable, aplausos Aplausos para Batería Batería de Camarra Que va a estar este sábado entonces En la fiesta del Club Sirio Libanés Las entradas van a estar en venta Ese mismo sábado Va a haber inscripción de integrantes Temprano y ahí pueden comprar O si no directamente a la noche A partir de las 22 horas Ese casting de pasista Va a ser público Así que el que quiera verlo Puede hacerlo La frase de cierre Bueno, a partir de mañana Va a estar subido el programa a internet Para que lo puedan escuchar En el momento que quieran Gracias a nuestro operador Hermiga Costa Que vamos a estar allá el sábado Andá gestionando el permiso El sábado Vamos para allá Sí, sí, sí Totalmente Bueno Saben que nosotros tenemos Una frase de cierre Mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Programa declarado de interés Por la Honorable Cámara de Senadores De la provincia de Entre Ríos